Bueno, estamos acá en la primera jornada de lo que es esta semana de la comunicación social, es el evento anual que organizamos como carrera de licenciatura en comunicación social. Lo hacemos todos los años, en el mes de junio, en alusión al Día del Periodista, y además en este año, es nuestro eslogan, la idea de pensar este 2016 en relación al Bicentenario, la declaración de la independencia de nuestro país. Así que, bueno, todas las jornadas van a estar previstas en turno mañana, en turno sieste y en tarde, tenemos diferentes tipos de actividades, son charlas, paneles, mesas de debate, conferencias, talleres de actualización y profundización de algunos saberes que se ven en las aulas y, bueno, que son demandados para profundizar y que tienen que ver con el ejercicio profesional. Y también tenemos un espacio para mostrar las producciones estudiantiles, de allí que podremos tener una experiencia de diario mural, que por ejemplo, los chicos de primer año van a estar a cargo de toda la semana ir haciendo coberturas de la jornada y luego al otro día tendremos acá las páginas impresas de su diario, que van relatando lo que ha ido sucediendo, radio es abierta, presentación de ciclos televisivos y finalmente jueves y viernes estaremos siendo sede del primer encuentro de comunicación digital de la red de carreras de comunicación social. En ese caso vamos a estar recibiendo la visita de profesores de distintas universidades nacionales que están al frente de estas cátedras de comunicación digital y que vienen a participar acá de jornadas de intercambio a nivel docente, pero también van a brindar talleres específicos de esta área, van a participar de mesas de debate y van a brindar conferencias. ¡Gracias!